Bueno, gracias a los que os habéis animado a venir, yo esperaba poca gente, o sea que todo el mundo merece bien en ese sentido. Lo que decía antes, no sé cuántos conocéis el formato de conference, o como yo lo interpreto, es que vamos a ocupar todos el lot de tiempo de COVID, y aquí son muy valiosos, porque hay un montón de charlas, hay que elegir, entonces no me importa, o sea, me han sentido ofendido porque hay gente que no quiere ir a leerlo después, se vayan a mitad, o ya no, se aburran por la puerta y se vayan, no me importa, o sea, no me importa. Bueno, sí, pero, pues a que se avisan, ¿no? No, no, pero no, no, no es un problema. No, 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 además, bueno, excepto Borja, Borja, tú no eres bien vestido. Entonces, todo el mundo es eso, bien recibido, la gente se puede mover, o sea, a mí no me importa, de hecho, es esperable que eso pase. Bueno, o sea, que no pase nada. Y el modelo de la conference, no hay una charla, yo no voy a, yo espero no estar hablando todo el rato, no hay nada de expositivas, no voy a notar nada ahí, sino voy a tomar notas y luego voy a compartir con vosotros. Pero es un debate, una conversación que podría ser un pasillo, pero es un slot determinado o un tema determinado. Pero el tema incluso puede ir variando un poco, dentro del tema hay muchas variantes, pues depende de lo que le interesa a la mayoría, pues puede que haya temas que vayan cogiendo más relevancia de otros. Yo tengo una serie de puntos apuntados, imaginaos que nos quedamos todos callados, pues hay algo que no ha salido que yo creo que no se pueda hablar, pues ya lo saco yo, pero en general, es debate. El tema no comemos, el tema nosotros ya está, o si acaso finalizo, pero somos pocos. Bueno, pero claro, vale. Entonces, bueno, es lo que es a nivel que sonando. Ya estamos todos un poco situados. Entonces, como somos pocos, va a ser fácil, no pretendo que nos presente, o sea, somos pocos, nos podemos presentar, pero tampoco hace falta, pero un poco para saber cuánto sabéis o no sabéis, o del tema existente de vos o tal. Entonces, de aquí, ya no digo tener, porque todo el mundo tiene uno, porque tiene un móvil, entonces no cuenta que tengas, ah, de que yo no tengo Amazon Echo o no tengo un Google Chrome, da igual, tienes un móvil, todo lo cual es, ya tenéis un asistente de vos, todos los que estamos aquí, tienen un asistente de vos mismo, pero eso no lo pregunto. Pero, eh, ¿quién ha hecho, o quién ha trasteado ya con algo de asistente de vos, a la hora de hacer una aplicación para asistente de vos? Dos, vale. No, está bien, está bien, está bien. De, ¿cuántas X somos? Esa era mi segunda, mi siguiente pregunta, porque igual tenía que haberse la primera. ¿Cuántas X somos parte TEC pura? Es decir, programación o diseño o UX, me da igual, parte más TEC. Bueno, metes a UX en TEC, no soy UX, pero yo no soy TEC. Claro, igual. Sí, pero me refiero a no tanto producto, o sea, igual te podías categorizar porque no me gusta, pero más, más cercana a la parte tecnológica, a la parte de diseño. O sea, tú, por ejemplo, eres UX y al final diseñas conversaciones, que esto va de diseñas conversaciones, para mí eso también está pegada a parte TEC, porque tienes limitaciones de la tecnología o lo que sea. Entonces, a eso me refería. Tú no dices, ah, yo soy producto, porque producto normalmente puede decir, yo quiero conseguir esto. A igual la tecnología no me lo da, pero yo creo que, y tú sí tienes unas limitaciones un poco más, eso, ¿no? Pues, en mi punto de vista, te incluiría. Bueno, genial. Vale. Pues te lo llaman casi todos, ¿no? Y la parte que no es TEC, o más producto, o más negocio. Ah, vale. 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 Entonces, viendo esto, pues tenía apuntado, de hacer o no una especie de introducción a lo que es el tema asistente de Google y todo eso. La parte que yo más conozco es Alexa, que conozco algo de Google, pero como ya lo conozco yo, me llame de puta madre, porque voy a conocer la suerte de Google que yo. Y otras partes no son Google ni Alexa, en lo cual también está bien. Entonces, eh, al final el tema de asistente, o sea, todos conocemos lo que son los chatbots, que es como empezó todo, que eran bots orientados a y ya interactuar con ellos con texto. Pues con chat, móvil y tal. Entonces, eso al final, eso no es nuevo, ya lo conocemos todos, estamos Facebook, Messenger, o sea, Facebook, Microsoft, Google, todo, ¿no? Eh, pues ahora es como quitar una barrera más, ¿no? Crear como una especie de interfaz nueva, ¿no? De relación nuevo a un usuario, que es la voz. Que creo que es una de las cosas más naturales que hay de ser humano, ¿no? Pero primero con, con lo que nos, de la primera, una de las primeras formas con las que interfazamos entre nosotros. Entonces, es una interfaz nueva, es una interfaz muy natural, ¿no? Porque todos nos comunicamos verbalmente. También es muy característica y particular, porque claro, es tan natural, que esperamos que la máquina sea tan natural como nosotros. Es muy complicado porque no lo son. Eh, usted tiene sus propios retos, su propia, su propia, su propia UX nueva. No es como decir, que esto lo contaba yo ayer, porque había gente que me decía, no, yo estoy trabajando en interfaces de voz, pues estoy portando aplicaciones móviles e interfaces, pero estamos, al final lo que están haciendo es mostrar gráficos por pantalla o listar menús o menús con la voz. Eso realmente, bueno, es la definición del portal, por decirlo así, pero no estás usando, estás siguiendo el paradigma de la voz. No, no tienen algo que ver, no es una user experience de voz, simplemente. Imagínate a Alex anunciándote, eh, menú, archivo, eh, guardar, pues no tiene sentido, ¿no? O, por ejemplo, con un equipo, con un escaler reader. Claro, o un árbol, o un árbol de navegación en una web, o de opciones. Archivo. Perdona que me interrumpa, pero recuerda mucho a los sistemas de UR, que también son relaciones de voz, y es la manera que, con la que nos hemos aproximado, hace muchos años, y siempre he escuchado a su bebé. Entonces digamos que a lo mejor se se analiza, ¿no? Claro, o sea, claro, y más, yo recuerdo, no sé dónde contar esto, pero, al final, la primera interfaz con la que yo había interactuado es el típico, bueno, habéis llamado a compañías telefónicas para cosas, que te dice, marque uno para eso. Tienes un interfaz de voz y eso, uno y tal. Tú puedes decir uno, puedes marcar uno, pero, no hay cosa menos natural que eso, ¿no? Entonces, al final es como tal. Y yo, cuando pienso en cómo desarrollar una aplicación de la voz, yo al final me pregunto a pensar lo que tengo enfrente a una persona, a un amigo, o a quien sea, ¿no? O sea, a todos se nos pueden ocurrir millones de casos, ¿no? Yo por ejemplo tengo una publicada en Alexa de consultar estrenos de cine. Estrenos de cine rollo de, yo te pregunto estrenos de cine de una fecha interminada. Oye, Alexa, dímelo de hacer una de cine de esta semana, de la semana que viene, del próximo mes, dentro de dos semanas, o algo así. Y si no tienes treno, pues... Bueno, antes no tenía nada. O sea, antes solo preguntaba eso, si no tenía, no tenía nada. Pero yo lo pensaba imaginarlo, yo lo pensaba, pues... Tengo a Borja y le digo, y ya al final, Borja, por lo que sea, pues, está mirando, sabe que hay en el cine, y yo le pregunto, Oye, Borja, ¿qué estrenas en esta semana? Yo quiero hacer eso. Entonces, no quiero decir, Borja, ¿qué estrenas en el jueves día 25 de diciembre a las...? ¿Sabes? También se lo puedo preguntar, ¿no? Porque la máquina nos permite que eso sí, que podamos llegar a ese gran ocino, que igual con una persona es más complicado. Pero... Quiero esa naturalidad, ¿no? Y, claro, y Borja me puede decir, ah, pues hay estas tres películas y... Pitable. O la semana que viene, lo que sea. Pero, claro, imagínate, por ejemplo, el reto, un reto que hay en la voz, que esto lo podemos hablar luego, pero, por ejemplo, en el caso en el concreto, es el... Paginar con la voz, por ejemplo. Porque, claro, yo te pido estrenos de cine, y yo también, a día de hoy, que, bueno, tengo que estar con una API, y esa API, o sea, imagínate que tienes 20 estrenos de cine, que puede haber 20, ¿no? ¿Cuántos te doy? Bueno. Entonces, yo intento, bueno, yo intento ponerme en cuántos me daría Borja, o sea, cuántos me daría una persona en el contexto que tiene en su cabeza que le parece natural a la gente de actuar contigo. Obviamente, si Borja sabe 20 pelis, no me va a soltar las 20 pelis del tirón. Probablemente me suelte tres por algún tipo de criterio, relevancia, o que le gustan más, o que le gustan más a él, porque es un tema concreto por puntuación. Entonces, quiero, o sea, mi intención cuando estoy haciendo cosas con la voz es intentar aplicar eso a lo que hago. Entonces, dices, no, no, yo no te voy a dar 10 películas al azar. Las voy a intentar dar un criterio, porque yo conozca tus gustos, porque los puedo conozcar. Claro, pero, ahora, en tu colegio, a lo mejor, es una nueva interfaz, pero una interfaz que necesitas saber mucho más justo. Entonces, ahora estamos haciendo muchas skills, mucha acción, mucho tal, pero, claro, no es que tampoco tenga una herramienta, como nuestro usuario. O sea, podemos conocer, por sí, su mail, su nombre y un poco más. Claro, o sea, a día de hoy tenemos que delegar, o sea, al final delegamos esas decisiones en cosas que no son tan aproximadas a la actual natural, porque, claro, si tú ya vas con el tema de hace años o puedo hacer tus gustos por diferentes canales o fuentes de información, yo sí ya lo tengo. Pero el reto es llegar a eso, que tú me digas sí, y tú me dices a lo mejor, pues, mira Kini, pues, ahí estás tres, y lo normal es que haya más, y tú me dirías, pero si no te gusta ninguna, te puedo decir más. Eso sería una imaginación en voz, por decirlo de alguna forma. No en plan, te digo diez, tengo diez más, ¿los quieres saber? Borja igual no sabe que tiene diez más, Borja sabe que sabe más, pero no diez, o quince, o cinco, eso que era como muy antinatural hablando. En un paginador de web, pues, te ponen, tengo cinco de cincuenta. Pues, parece, pues, sí, porque, claro, pero con la voz uno dice, todavía sé cinco pelis más. No dices eso, dice, tengo más, si quieres te lo digo. Ah, pues, venga, pues, dime, madre, a lo mejor te he suelto, pues, con, pues, tres más, por ejemplo. Y así hasta que tú le digas, vale, ya con eso me voy a dejar esa empresa, ¿no? O en plan, ah, ¿todavía tienes más? Sí, no. O sea, es un poco lo que quería plantear aquí, sin inicial, porque, como dice Borja, se están haciendo muchas SQL Action, pero creo que no, la gente no se está parando a interpretar bien lo que significa. La gente no se está planteando lo que significa un diseño compensacional, o sea, en ese sentido, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un reto y tal. Entonces, aquí en todo se también están los procesos habituales, pues, Facebook, bueno, Facebook no está en el sentido de las interfaces de Go, pero, Google, Amazon, Apple con Siri, aunque es una plataforma cerrada, con lo cual no lo voy a contar. Y luego hay gente como, hay gente como Microsoft, como Microsoft y eso, y no sé si en Nivelme también te estáis haciendo cosas, ¿no? Sí, bueno, en Nivelme, en Nivelme era un poco cerrado. Vale. Entonces, hay gente más, hay plataformas cerradas, y en España está también Serpa, en Bilbao, pero también es una plataforma cerrada, es más B2B, que es negocio a negocio, no es negocio a clientes. Entonces, sí, la gente de Samsung, ¿no? Samsung sí con B2B, o algo así. Pero bueno, hay varias, hay bastantes, las que son más conocidas, son Google y Amazon. Sí. Y luego el negocio, yo lo interpreto de forma distinta. Amazon está más orientado a conseguir más canales para acceder a ventas, con lo cual está mucho más integrado en el día a día y tiene millones de dispositivos. Y Google parece que siempre se queda en un entorno más textual, sí, más, menos, menos mainstream, ¿no? No verás anuncios de Google en el día, ¿no? Y sí ves anuncios de Alexa. Es como, no sé, siempre, siempre se hace una sensación de, ¿quién se acerca más? ¿Quién intenta normalizar más el asistente de voz? Y parece que Amazon intenta normalizar más que Google. Sí, aquí está un poco la pregunta de, ¿quién compraría, si es que comprarme este de voz ahora, cuál es el perfil, ¿no? Porque sí que es verdad que Alexa, a día de hoy, con internet, gracias a los partners que tienes, y demás, las aplicaciones que tienes, me parece mucho más útil que Google, ¿no? Porque Google te da solo los incentivos del barajón, el botifico, ¿no? Como usuario, pero es que Alexa es un usuario y también negocio, entonces, creo que Alexa entró más tarde, pero está comiéndose... No, no me sé la fecha de comienzo de Google, me sé la Alexa. Alexa empezó en el 2014, con la primera release. Sí, en España es el pasado año. Ah, no, sí, sí. Quiero decir, sí, a nivel, o sea, lo que es la primera release de Alexa en el mundo mundial, 2014. En lo que viene siendo el año de España, verano del año pasado. Yo, por sí, más o menos. Y Google, o sea, yo me, de hecho, yo compré un Google Home Mini, junio del año pasado, y luego empecé a hacer aplicaciones para Alexa, con lo cual, al final... Exacto. Eso también hablábamos ayer, por ejemplo, en la charla que di con Jordi, también queda un poco de relevancia la apertura con respecto, por ejemplo, a mercados, idiomas o países. Porque Google solo diferencia idiomas, no países, en el sentido de modelos de interacción. Tú puedes hacer un modelo de interacción para una aplicación Google en español, en inglés, en francés, por ejemplo, ¿no? Pero no puedes hacer francés de Canadá y francés de España. O sea, es francés de Francia, ¿vale? Con lo cual, el francés de Canadá no se va a ser igual que el francés de Francia en diferentes contextos. Entonces, si te interesa hacer una interacción natural, quieres que sean modelos de voz distintos, pues no lo puedes hacer, o sea, supongo que habrá algunas modelas, pero no tan trivial como, por ejemplo, en Alexa, que sí que creas modelos por lenguaje y paisa. Pues español de España, ahora mismo ponen español de España, español de México y español de Estados Unidos. Y hay cinco tipos de inglés o seis. De hecho, hay inglés hindú, hay inglés de la India, o sea, quiero decir, hay todo tipo ahí. En ese sentido parece que son más conscientes de que ellos van un poco más a todo ese mercado más global, a más personalización y todo eso. Entonces, ¿cuál te comprarías? Pues a día de hoy el que te gana barato o el que te cubra un poco más lo que tú creas que vas a hacer. Desde el punto de vista consumidor, desde el punto de vista desarrollador, ayer justo comentábamos eso, que si no tienes ninguna preferencia, es decir, ¿para qué desarrollo? Si quieres ganar dinero. Claro, ayer decíamos que depende un poco del propósito de lo que vayas a hacer, porque las skills de Alexa, o sea, Alexa tiene de fondo, no sé lo que tiene Google, yo digo, además yo les he tenido equipo que estaba enfermo y al final se ha ido a Bilbao, pero igual si tú puedes conocer algo de lo que yo diga de Alexa para Google, pero Alexa, si tú eres desarrollador, todo lo que aquí nos interesaría, no solo llegar a nuestros clientes o a nuestros usuarios y yo también ganar pasta, no vamos a ver cómo podemos ganar pasta. Entonces, por ejemplo, si desarrollas para Alexa, puedes o ganar pasta, o sea, Alexa Amazon te paga si tu skill es muy usado, tienes unos reward de desarrollador, no sé cuánto pagan ni con cuánto, a mí me lo pongo todavía porque tengo poquísimos, entonces, espero ser de gente en España, empresas, hay una empresa en España que se llama Monoceros, y Monoceros tiene bastantes skills con bastante usos en el mundo, sobre todo, pero yo veo veo y adivinanzas, ese tipo de skills se usa muchísimo, y sobre todo el tema de skill educativo, skill de niños y tal, está a tope, y no sé cuánto están cobrando por ello, pero bueno, eso es una forma de ganar pasta en esto, reward de desarrolladores. Luego tienes el tema de hacer pulsa y centro de la skill, de la aplicación de Alexa, o sea, hay una forma de que la aplicación haga compras, por ejemplo, dentro de un sistema tuyo, por ejemplo, Iberia tiene una skill, pero solo te permite consultar vuelos, pero no sé a dónde leí que en Estados Unidos también estaban saliendo ya skills de negocio que te permitían acceder a tu propia pasarela de pagos o de compras de entradas y cosas así, pues eso sería también una forma de cómo integrarlo y tal, ¿no? Anuncios no hay, anuncios no hay en eso, y luego está el tema, por ejemplo, del modelo freemium, este de decir, imaginaos que yo hago una skill, bueno, skill es como se llaman las aplicaciones en Alexa, vamos a decir aplicaciones todo el rato porque en Google se han Google Actions, o sea, una aplicación en Alexa, freemium sería, yo te hago la aplicación, es gratumita, no hay aplicaciones de pago. De hecho, esto simplemente es un detalle porque hay gente que no tiene un peor cómo funciona, tú nunca estás adaptada, o sea, tú no es como una aplicación que se está adaptada del móvil, los dispositivos, tanto el de Google como el de Alexa son dispositivos tontos en ese sentido, tú estás todo en la misma, en realidad, yo son receptores de información y camisores de información, y ya está, pero va todo a la nube y tal, entonces, tú lo que haces a la hora de usar una skill o un Google Actions es activarlos, tú vas a una store, hay una store, Google tiene la suya y Alexa tiene la suya, hay una store y tú le dices, quiero activar este para tu dispositivo, tú vas a una store donde ya tienes un dispositivo localizado o lo que sea, y lo que haces es activarlo, de tal forma que el activar permite que lo puedas invocar. Invocar es porque todas las aplicaciones de este estilo tienen un nombre por el cual los invocas. Entonces, normalmente se hacen dos pasos, bueno, en un paso tú despiertas al dispositivo con el Google o con el Alexa o Echo o como sea, y lo siguiente es que invocas a la aplicación, ¿no? La parte ventajosa de esto es que siempre invocas la versión más actualizada de tu aplicación, no tienes que preocuparte de que, no, es que tengo la versión, los usuarios no se están actualizando, no, aquí siempre van a correr la última versión de la aplicación, porque siempre va a la nube, busca la última que hay certificada y publicada y la usa. O sea, tú puedes, claro, tú podrías usar una skill mía, o sea, yo hago una skill, y tú en tu eco llegas a tu casa y dices, oye, dame el que no te viene a la semana que viene, y no te va a contestar, o te va a contestar si de forma nativa ya conoce o tal, porque tienes que irte a la store, activar mi skill, y a partir de ahí ya puedes hacer uso de mi skill, pero la activas, no la instalas. Eso, ¿vale? Eso es una casa de esto. En el caso de Google creo que normalmente es mi activo. Ah, vale. Yo estaba en el store, que es súper conmigo, en el que tienes que irte a la información y a la descripción. Ah, vale. Pues en la Alexa hay que activarlo de forma práctica. Como desarrollador, por ejemplo, tienes acceso a la que tú publiques sin activar, sin publicarlas, a la que tú hagas. Hay un esto de beta testing, que puedes compartir por correo electrónico con la gente y lo puedes usar, hay diferentes formas. Y luego hay una store privada para business. Pues si yo para mi negocio internamente hago skills, no se publican, o sea, hay una store de mes. Pero bueno, esa área no la conozco, pero sé que existe. Y a la hora de estar en una persona con una skill de la lista, y el problema es que tú tienes una alarma, que está corriendo en producción, pero si tú sigues desarrollando, bueno, tienes que hacer la versión de la alarma, no ha afectado a la producción. Pero no quiere decir que, o sea, tú puedes hacer cambios en la alarma, sin volver a desplegar a tu skill. Sin certificar. Sin certificar, eso es. Vale. Sí. Se hace un modo de desarrollo. O sea, eso es lo que sí queréis. En la parte técnica que forma una aplicación de estas, ¿no? En general son la misma, de igual que sea Google o que sea Alexa. Como todas las aplicaciones del mundo mundial prácticamente a día de hoy, tienen cliente y servidor. Entonces, la única diferencia es que es la interfaz cliente. En una web es la web, en el móvil es el móvil, aquí es la voz, y es un dispositivo que consigue escuchar. Entonces, la parte cliente de este tipo de aplicaciones es un modelo de integración. El modelo de integración no es más que declarar intenciones que cubre tu aplicación, frases con las cuales se triguerea, se arranca, se lanzan esas intenciones, y dentro de esas frases tenemos información variable. Por ejemplo, en el screen que tengo yo, en las que tengo yo de estrenos de cine, la parte variable es el slot de tiempo que te estoy diciendo de cuando quiero los entrenos. Pues quiero los entrenos de la semana, o del mes que viene. Es información variable, quiero los estrenos, es la parte estática, y al final yo lo que, en mi modelo de integración, yo digo que quiero los estrenos de, lo siguiente es una variable de tiempo, lanza el skill, consulta estrenos, o sea, o algo así. Lanza la acción, consulta estrenos. Tú tienes un modelo de integración, pues bueno, Alexa al final es como un JSON declarativo y tal, pero tienes una interfaz web que te permite hacer todo más fácil. Si no te gusta hacer los JSON, pero tienes una interfaz web que te permite hacer todo. Y tú declaras intenciones, para cada intención le declaras, llaman úteras en inglés, que son como afirmaciones, que son frases con las que un usuario va a lanzar esa intención. Y dentro de esa frase, si lo tuviera, tienes que indicar qué parte es variable. Pues imaginaros, el ejemplo que contamos a ellos y yo de pedir comida a domicilio. Pues me apetece pizza o me apetece comida italiana. Eso son variables, comida italiana es variable, o pizza es variable, pero pedir comida es no. Una parte estática, lo que invoca después a la variable, fue variable. Sí, sí, sí. lo normal es, al final es como una especie de lista de frases que tú vas a escribir como un loco, en todo lo que se te ocurra. ¿Vale? Entonces, eso al final entrena, ahí está ya el machiner, viene este de fondo, y todo eso está de fondo, eso te puedes olvidar, todo tipo de aprendizaje. Entonces, al final estás entrenando una IA, ¿vale? Una red, un radar, lo que sea, lo que hayas por debajo. Y lo estás entrenando, de tal forma que no tienes que poner todas las frases que van a usar, sino que luego eso se supone que ya va aprendiendo y saben va. Por ejemplo, una Alexa, no hay un número cerrado, pero creo que sí recomiendan eso, poner unas siete frases por intención, o sea, por intención, más o menos que tú proveas unas siete frases o así, para que el modelo vaya entrenando y eso. Luego hay una cosa que han puesto hace poco, que tú te puedes registrar, imagínate, tienes un modelo con siete frases o así, ocho frases. Ese modelo, en algún momento lo tienes que certificar, es decir, dárselo a Amazon, Amazon certifica, que es que funciona bien y la publica. Un cambio en ese modelo implica una, o sea, volver a certificar. Imagínate que tú quieres entrenar más la IA sin recetir, bueno, sin volver a certificar, no es ahí la palabra. Al sacar una cosa ahora que es, que te permite darle un conjunto de la frase, es decir, un conjunto de frases y decirle qué es pensativa tienes que se resuelva esa frase. Tú le das una frase y tú le dices esta frase debería ir a este índice, esta frase este índice y le da que lo repute. Pues eso sirve con doble medida. Son como unos test de aceptación de que tu modelo funciona como tú esperabas y aparte estás entrenando la IA sin tener que volver a certificar. Sí, eso es. Eso lo han sacado ahora que ahora es hace un mes, de hecho no lo he probado y es interesante porque hasta ahora no existía algo que pudieras, no es automatizar en sí porque tienes que hacerlo tú a mano, pero si ya tienes un conjunto de 25 frases que siempre se tienen que resolver igual, pues antes de certificar lanzas ese dataset en la web y si todo coincide ya sabes que no. Por lo menos esos casos van a seguir funcionando como esperabas. Y ahora, y antes no lo había así, con esa sentencia. Y Google no lo sé, en Alexa no lo ha gustado. En el tema del texto y luego lo hablaron porque está muy verde. Entonces eso sería la parte cliente, tú defines un modelo de interacción con sus acciones, sus variables, y no sé qué. ¿Vale? Y hasta ahí. Y ahora, esa interacción, Alexa le aplica, o Google, con Data Flow o Alexa, que es su propio esto de NPU, de procesamiento de tecnología natural y tal, coge el texto, tecnología que hay dentro de todo esto. El TTS, que es texto speech, que es el speech a texto, el texto a speech. ¿Vale? O sea, de convertir de uno a otro, porque a veces tú le hablas es un speech, pero ellos no necesitan convertir a texto. Luego está el NPU, que lo que viene a ser es el procesamiento de, bueno, al de standard, ¿no? O sea, comprender el lenguaje y procesarlo, que es darle semántica. O sea, saber de qué estoy hablando. Si yo te digo, dame los sentidos de la semana que viene, a mí, a mi backend, no me llega la semana que viene. Me viene una fecha en formato ISO. Y eso no lo hago yo. A mí ya me viene. Porque eso lo hace Google, eso lo hace Amazon. Yo le estoy diciendo a Amazon, de la frase, dame los sentidos de la semana que viene, la semana que viene, es un slot, se llama slot en Amazon, es una variable, y le doy un tipo. Y Amazon ya tiene tipos predefinidos. Por ejemplo, el tipo date, ya existe. Pues le digo, eso es tipo date. Entonces hay una documentación que me dice, oye, que sepas que todo lo que marcas como tipo date, te va a venir al server con la ISO tal. ¿Vale? Hay date, ciudades, países, tipos de comida, por ejemplo, no hay a día de hoy, pero es una cosa que se busca, que añadirán, van añadiendo a la sed, según irán viendo que se usa. Tú lo marcas y te puedes crear los tuyos propios. Tipo de comida no existe, yo me puedo crear mi conjunto tipo de comida y Amazon, y Alexa lo que va a hacer es validar que lo que le estoy diciendo es un tipo de comida, si no es un tipo de comida y le decía que esperaba un tipo de comida, pues no lo podrá resolver, o sea, le puedo dar mi ISO. Pero queda claro que el tema de fecha queda bastante ilustrativo porque tú dices, la semana que viene, obviamente, la semana que viene yo con eso en el server no hago una mierda porque no puedo hacer nada, pero lo que hace es que me la dan un ISO y la semana que viene es, la semana 25 del mes, la semana, la semana, yo qué sé, la semana 25 del año 2019, o si le digo, dame los sesiones de mañana, pues me dice 24 de 11 en 2019, o lo que sea. Esa parte está bien, esa parte la hacen por ti, tú solo tienes que marcar la información de qué grupo es, la hacen por ti, y te la doy. Ahora necesitas conectarlo con la parte server. La parte server no es más que un servidor HTTP que recibe JSON y responde JSON. Sí, o sea, sin puestos solo es eso. Solo que, por ejemplo, tanto Google como Alexa pues tienen SDKs para diferentes lenguajes para facilitarte la vida y no tienes que identificar tu serializador de JSON, tu reconocer las respuestas, o sea, sino que ya te dice oye, tú extiendas esta clase, documentas esta clase, o registras tus funciones aquí, pero lo que sea. Y se puede desplegar donde te dé absolutamente a ti la gana. O sea, lo puedes desplegar en tu CLAR, en tu CPD, en tu... en un Heroku, tal. Es verdad que, por ejemplo, yo con Alexa lo estoy haciendo en AWS porque me da ya algo del Vox como se dice, me está dando ciertas facilidades, pues ya lo hago así, pero lo podré desplegar donde quisiera y con Google lo puedes hacer en Google en Cloud Function o lo puedes hacer en Google. El problema de Cloud Function es que si uno tiene que estar a perder el equipo en Google Cloud no puede hacer tu función experto. Aunque no te cobre, ¿vale? Pero tienes que tener una carpeta pues que pasa en el modelo que no hay. Eso, eso, está bien decir porque luego la gente se asusta. En Alexa tienes que meter la tarjeta de crédito, no por peticiones externas y no tienes que meterlo. Quiero decir, para hacer la parte cliente, para hacer la parte cliente del modelo, o sea, tienes que crear una cuenta de desarrolladores, obviamente, de Alexa. No sé si vale para todo Amazon o lo tienes compartimentado, pero bueno, yo creo que tengo la misma para AWS que para Alexa, ahora no lo recuerdo. Pero bueno, hay que crearse una. Y para la parte de frontal no necesitas poner tarjeta en el panel. Yo creo que lo que hace es la plataforma, yo te doy el procesamiento de lenguaje, ¿sabes? Natural, en el mes de yo, te lo doy gratis, ¿vale? Pero, en el caso de Amazon es más claro, más fácil de crearlo, pero no vas a usar de tanta, que ese sí me lo vas a hacer. Claro, es decir, tú en Amazon, eso es, tú no estás pagando por usar la tecnología Alexa como desarrollador, o sea, con lo cual, el equipo de cómputo y todas esas cosas que tú no estás pagando por eso. Ahora, la parte server te la tienes que pagar. En el caso de Amazon, por ejemplo, hay una capa gratuita con una serie de límites gratuitos a los que yo no los he superado ni a la de tres y hago talleres y no sé qué, o sea, no se va a superar. El día que lo superáis probablemente igual ya podéis incluso tener un poquito de dinero con eso, o sea, que no va a ser un problema en ese sentido. Claro, o sea, quiero decir, no es, te va a pedir una tarjeta porque forma parte del registro de desarrollador para usar AWS, no te va a cobrar en ese sentido que no ha cobrado nada a día de hoy, llevo un año en cinco cosas y no me va a cobrar nada y de hecho, esto solo para incentivaros a que, por ejemplo, pudieras usar Alexa como plataforma es el hecho de que regalan 150 dólares mensuales en recursos AWS para tus estilos de Alexa. Entonces, tú te registras en ese programa y si un mes te han cobrado hasta 150 dólares te lo pagan. ¿Vale? Entonces yo estoy registrado y qué pasa, que si un mes no me han cobrado nada, me han dado un correo en plan oye, este mes no me voy a aplicar esta promoción porque no te ha aplicado y tal. Básicamente todo un mes se me llega ese correo pero no, no estoy gastando el mismo. Pero tiene tipos de cómputos porque esto es el WS y si no es el WS pues claro, tú pagarías el OQ o tu CPD que te has pagado tú también. Pero bueno, es verdad. En el caso solamente Google no tiene puede dar que consumir pensamientos cuando te das mediante una QRS directamente. Ah, sí. O sea, tú mediante una QRS en tu post manda el texto, el lenguaje en un contexto y te devuelve el procedimiento de manera natural. Entonces, por ejemplo, el ministerio del otro día yo no usaba directamente a la medición porque en el momento que ya sabía era el procedimiento de la sala natural pero me acababa de eso. y no te detienes en el programa en el momento de esa hora. Eso es una cosa que creo que le das a cabo o sea, también lo comento. La charla que ya dimos Jordi y yo realmente viene de otra charla que realmente somos tres ponentes. Lo que intentamos hacer es que intentamos afrontar esto de forma pragmática y decir que hay ahora mismo para hacer desarrollo de aplicaciones de blog. Pero una, hay maneras de hacer lo que es saltarse el vendor blogging este, es decir, solo para Alexa o solo para Google o tengo que pasar por Dialogflow o tengo que pasar por la novela del blog. Por ejemplo, con Alexa no se puede saltar el procesamiento de Alexa. tú no te puedes saltar. Hemos dicho que hay dos partes, ¿no? La parte cliente, la parte cliente hay el Texto Speech y el MTU. Eso está en la parte cliente, bueno, la parte cliente, la parte que te da Alexa eso no te puedes saltar en Alexa. En el Server Composer que te ha tirado. En Dialogflow sí te puedes saltar de eso. Te puedes saltar en Dialogflow y puedes hacer que directamente te llegue lo que ha dicho la persona sin masticarlo. No te lo está diferenciando a nivel de MTU. Y puedes usar cosas como Luis que es una tecnología no es un señor, es una tecnología de Microsoft que es Language and Standard y no sé qué. Entonces, Luis lo que hace es cogerte texto y tú le declaras en Luis el modelo de interacción y el de Agile el MTU. Con lo cual podrías hacer una aplicación para Google Acción sin pasar por Dialogflow. Eso lo contamos en la charla que damos con Diego que de hecho Diego tiene una charla hace tarde con otro chico así que a lo mejor hablan de esto porque si os interesa para que lo sepan. ¿No te puedo dedicar? ¿A las cuatro tengo un cuarto en donde yo? No lo sé. O sea, mi respuesta a eso es no lo sé. Yo conozco la parte de te puedes saltar Dialogflow no te puedes saltar Alexa. Yo creo que esto también ya te puedes saltar por ejemplo en esta salcedo también que hace cosas de bots y demás tiene algunas skills que utiliza Microsoft por detrás Microsoft. O sea, a ver, cuando digo saltar es que en Google ni va a pasar por Dialogflow. En Alexa hay una forma de saltarse no es saltarse tampoco. Hay una forma de que Alexa no procese mucho por ti y es hay un tipo de slot especial que se llama Search Query que es básicamente lo que viene aquí me lo pasa hasta el cual. Pero ha pasado por el NPU de Alexa aunque tú no quieras. Eso no te lo puedes saltar. Pero puedes hacer que te venga el texto tal cual y tú se lo pasas a un NPU. Pero eso no es saltarse realmente el NPU. No es saltarse a Alexa pero es una forma de decir no, tu NPU no me interesa. ¿Por qué? Porque si el día de mañana yo quiero migrar o quiero sacar Uber Action o quiero sacar el que venga pasado mañana yo quiero reutilizar mi NPU. No quiero el que tiene que implementar otro modelo nuevo. Entonces tú implementas tu NPU con Luis y tu server site con Luis y lo que haces es intentar ver cómo saltarte el NPU del nuevo asistente de bot de turno que es el server. Pero obviamente en Google se puede y en Alexa no se puede literalmente. entonces ya que hemos hablado de la tecnología parte cliente la parte server ¿qué le llega al server? Al final le llega un HTTP y un JSON. Ese JSON tiene un modelo predefinido como el T1 o en Amazon tiene otro. Y ese modelo te dice pues información de qué ítem va a arrancar qué variable le llega con qué valores si el dispositivo del usuario por ejemplo son los de voz o tiene pantalla pues si tu respuesta puede ser para la pantalla o para la voz o tal. Te dice el idioma el país y demás cosas como te dice hay varias informaciones ¿no? Y te da acceso o sea al final es un wrapper con utilities que te permite luego acceder a APIs de Amazon. Si quieres saber por ejemplo quién es el dueño del dispositivo no el usuario no tiene por qué ser usuario final si tú estás en tu casa esto Google si lo tiene mejor hecho Alexa lo acaba de sacar por lo cual no puedo decir si está bien o está mal solo se lo ha sacado tú tienes un Google Home y lo tienes que asociar si lo sea yo tengo un Google Home en mi casa con mi cuenta y tengo un Alexa con mi cuenta vale entonces Alexa si yo estoy en mi casa y vi un colega usa Alexa y Alexa sigue pensando que soy yo no sabe que soy otra persona ¿vale? porque no hay forma de decirle que es un perfil de voz instinto ahora ya sí lo hay ¿vale? pero hace un mes no lo había y lo hay ni siquiera se confundía pero no os puedo decir qué tal es pero Amazon si tiene perfiles de voz o sea Google perdón y puedes asociar perfiles de voz a cuentas distintas por ejemplo si tienes un compañero de piso una pareja o lo que sea tu pareja podría consultar sus selectos de calendario pero tú no vale pero si te puedes pero Amazon no puede con Amazon no puede con Amazon te llega tu amigo y te compra cuatro castillos hinchables y te jodes ¿sabes? y ya está ¿por qué? porque su voz para Alexa la misma que la tuya vale pero para para vuelto o sea ese es un efecto un poco teástico pero ha pasado que decía hay un otro de los Estados Unidos de este un documental de Alexa que dijo que estaban en la casa y estaba mostrando como un teado a Alexa y en el documental se le dijo Alexa comprame un jarrón y toda la gente de Estados Unidos que tenía un Alexa y un documental de Amazon es que a mí me gusta mucho la anécdota y luego en la Super Bowl lo de los recientes de Google vino porque en la Super Bowl hubo un anuncio de Burger King que hicieron apagar a la leche en el que un un diferente de Burger King les preguntaba ok Google sí sí ok Google quiero una Google o algo así y salió un anuncio de Google de todo de Estados Unidos efectivamente la Super Bowl de Uber de hecho este año este año pasado lleva ya dos años creo que con el anuncio de Alexa a la Super Bowl y lo que han hecho es tú escuchas Alexa pero Alexa no se despierta vale es como han hecho el audio que reproduce el anuncio no marchea exactamente con los dispositivos de Alexa pero tu oído humano si te escucha como Alexa no se como lo han hecho pero lo han hecho vale la anécdota que yo conocía es había una niña en Estados Unidos que estaba jugando en su habitación y tenía una Alexa en el salón y después y entonces estaba acostumbrada a interactuar con Alexa en el día a día y estaba jugando a la niña y tal y yo dije joder Alexa me encantaría me encantaría jugar como era a las casitas contigo y tomarte o algo así o tal bueno pues a los pocos días llegó a la casa un castillo de princesas y un juego de té vale un juego de laza de té entonces eso lo contaron con la tele vale y reprodujeron tal cual lo que dijo la niña y se hicieron pedidos de castillos y juegos de té a todo el mundo que estaba escuchando incluido el presentador de las noticias que también a su casa llegó vale y y luego está el capítulo de South Park donde no sé quién es que usa Siri Google y Alexa y le dice Siri dile a OK Google que le diga a Alexa que encienda las luces o algo así vale entonces se va despertando y pero bueno mi recomendación particular aquí se nota que no te vas a comparar con el día de hoy es que podías activar las compras de te Alexa es un simple toge en la aplicación en la aplicación si tienes que one click me parece bastante bueno si es bueno creo que lo tiene claro luego ahí se nota un poco pues eso cuál es el nicho el tema que hablamos antes del negocio en Alexa está sacando cada vez más como te quieren facilitar la vida la de desarrollar y están sacando ya como modelos predefinidos para situaciones concretas por ejemplo una skill que interactúe que muestre el vídeo una skill que interactúe con audio que te mueva canciones una skill que interactúe con niños pues todo ese tipo de cosas ya te están dando modelos predefinidos que más o menos son comunes donde Alexa está muy orientado a usarla mucho o sea usarla mucho en todos los sitios donde puedas o sea es integración everywhere de hecho en España no se conoce mucho pero si sigues un poco los blogs de Amazon Alexa hay en frigoríficos en Estados Unidos hay en frigoríficos en microondas y si tú imagínate tú metes la taza y le dices alcalientame el café ya está no tienes que decirle de cuánto tiempo ni nada o sea ya directamente te ponen la potencia o lo que sea y tal y te lo haces claro eso está basado en una convención o lo que sea a ti te puede gustar más o menos que habrá formas de decir oye Alex alcalientame el café para mí son dos minutos hasta potencia y la siguiente vez no tendrás que decirlo vale no sé cómo funciona sé que existen pero existen microondas frigoríficos aspiradoras hay rumba ya con la Alexa coches BMW y Audi al menos creo que Audi creo que sí no estamos hablando de marcas cara en España estamos hablando de Google ahora en el nuevo Juke creo que la ha metido Google asistente a la final es una batalla solo a ti hay coches que están metiendo otros asistentes que no son ni Google ni Alexa el de BMW el propietario me parece ah no el de BMW el propietario el Cd la de eso para Dios la perfecta un nombre mal o no que hay Google yo le cambiaba a Echo porque Alexa lo llama en la tele es muy probable que te lo decí en Alexa y yo le cambiaba a Echo hay cuatro en Amazon tú puedes cambiar la palabra la Wavework que le llaman la palabra para despertarlo tienes cuatro posibles o cinco algunas son un poco turbias Alexa Amazon Amazon Echo y hay una que es internet internet hombre en parte no está mal es internet la semana que viene bueno es internet pero es un poco 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 pero Google no puedes cambiar a ver a mí me encantaría que hubiese podido poner la palabra que me hubiera ganado me hubiera ganado mi charla ya me he visto hice una web que era asistente de vota web para llevar un poco el título de la vuelta a por en el mundo y yo me llamo ya a Echo así me gusta a Borja defendiendo unos pesos virgen así como me gusta Borja yo somos el cremello y todo es lo que quiero y ya no sé por dónde iba ah sí el tema de la parte triquino también un poco de todo esto entonces luego tú realmente limitaciones a la parte server lo que hemos dicho que nos podemos saltar todo eso las tecnologías que existen por ahí tecnologías open source como Micro por ejemplo que es una tecnología open source que se escucha mucho y lo ha usado luego también hay muchos framework multiplataforma aquí está también saliendo el debate de híbridos es decir Android IOS pues hago por roba o hago lo que sea desarrollo una vez para todos hay ya plataformas como Yovo por ejemplo que es la que más conozco yo al menos no he hecho nada pero es la que más está hablando la gente hay bastante buen feedback que podéis hacer una skill o sea una skill una aplicación para diferentes resistentes programando solo una vez y ya se encarga de y eso es también un debate a nivel de desarrolladores nosotros como desarrolladores ¿qué hacemos? ¿con qué empezamos? ¿con qué tecnología? la tecnología la conocemos todos es un cliente HTTP un JSON solo que el sensor SDK o tengo unas utilities ¿vale? y con esas utilities pues registro le digo a esta acción a qué clase qué clase la maneja o ataco a hacer parties o pregunto cosas como por ejemplo tengo APIs Google también las tiene Alexa la tiene plan dime quién es el dueño el dispositivo dime la ubicación del dispositivo y así yo te puedo saber cosas como el tiempo el ahora o lo que sea o cosas basadas en localización porque si tu dispositivo Alexa por ejemplo no es un amazoneco es el móvil y yo voy por donde sea pues igual te puedo decir cosas entonces todo eso ya son APIs externas que tú las podías invocar a manubrio o con los SDK que te dan acceso a las APIs de una forma más amigable ¿no? eso es boilerplate ¿vale? todos conocemos esto si para ti suba el boli pero que eso es al final en forma de algo al final que retos también tenemos ¿no? o que podemos que podemos hacer y y ahí viene un poco también esto ya es la gente te dice a mí me pregunta la gente en plan como si yo supiera una que otro pero eso te dice bueno y tú ¿cómo crees que los negocios van a ser porque con esto la gente te hace el boli no lo sé porque dependerá de cada uno pero a mí se me ocurren muchos casos de uso a día de hoy donde creo que la barrera de la interfaz ya no la tenemos o es más sencilla por ejemplo me gusta cocinar pues pero no es imposible que haya cocinado más luego que en su vida sabrá que manejar una tablet y cocinar a la vez es incompatible ¿vale? por muchos motivos claro entonces pues no quiero una tablet táctil igual quiero un asistente de voz que me ayude a cocinar a decirme pasos o a ponerme un vídeo cuando necesito cómo se corta la cebolla de esta forma yo que sé no se lo quiero decir así como si tuviera a mi amigo a mi pareja o lo que sea en plan o sea buscame un vídeo pónmelo en algún momento que tal no puedo estar haciendo eso pues eso está pasando con los niños también que es un mercado es un mercado súper potente en el tema de por ejemplo el tema de bebés por ejemplo mi hermana yo tengo dos sobrinos entonces pues mi hermana que desde pequeño tiene un año mi hermana tiene que estar todo el rato o mi cuñado pendiente desde el niño entonces a día de hoy se usa la tablet donde ellos se utilizan para poner juegos o vídeos pero que o sea no están todo el rato a lo mejor pendientes con el niño aquí haciendo cosas con la tablet para ponerla sino lo suyo es tener un dispositivo o una serie de dispositivos con los que puedas interactuar con la voz y no tener que estar teniendo la atención del niño o de la actividad que estés haciendo o por ejemplo el tema de accesibilidad a mí una de las cosas que más me gusta de este rollo es el rollo educativo por ejemplo para niños y tal yo pensando en mis sobrinos y eso pues tener un rollo educativo guay luego por ejemplo mi padre se ha trabajado en temas de educación especial entonces todo el tema de accesibilidad o de conseguir llegar a personas hay un ejemplo muy chulo con un par de ejemplos de Alexa en Reino Unido creo que son uno es el tema del Alzheimer que hicieron una skill en colaboración con un hospital la familia o sea tú le pones un dispositivo a Amazon a una persona que tenga su Alzheimer y esa skill tiene una especie de Backoffee donde tú le puedes rellenar información de quiénes son tus hijos cómo se llaman cuáles son sus cumpleaños y no sé qué esta persona quiénes son los hijos de esta persona las hermanas personas tal, tal, tal puedes también poner incluso puedes subir fotos tienes un dispositivo con bandera y entonces por ejemplo pues una persona con Alzheimer pues igual hoy es el cumpleaños de alguien o no pero no sabe es alguien quién es o no sabe le pregunta a Alexa le dice oye quién es María o Pato pues es es tu hermano o es tu cuñado o pues mañana es el cumpleaños o es tu cuñado o estás tu hija y te enseña una foto si tienes un eco de pantalla por ejemplo lo han hecho en Reino Unido y luego lo que habían hecho porque este me gusta oficialmente por el tema este de lo de educación especial que va a soltar su vida de la dificultad por ejemplo del habla de la comunicación entonces los ordenadores o el cómputo es tan potente que igual puede intentar entender mucho mejor quizás que nosotros a la hora de gente con problemas de comunicación o de habla pues hay un que esto se puede buscar es creo que es un chico ruso o ucraniano tiene un problema de hablar no sé si el tratamiento o incluso un problema a la hora de comunicarse que él pues siempre toda su vida ha tenido dificultad de hablar con otra persona y eso también le ha quedado una obra psicológica para poder comunicarse y tal pues han conseguido construir un estilo no sé si ha sido Alex que no sé si ha sido Alexa no sé quién ha sido seguramente haya sido Amazon o Google que han conseguido crear un modelo de tal forma que entiende todo lo que dice a la primera de esa persona y esa persona se comunica y se siente súper satisfecha porque por fin es capaz de comunicarse con alguien y que le entienda la primera entonces aparte más aparte de la de la de la discapacidad de la accesibilidad más ojulada que es personal pues yo que sé pues con ceguera o con algún tipo de discapacidad más ahora que estamos acostumbrados en el día a día o menos minoritaria hay muchísimas oportunidades para que esto creo que nos habilita para el novillo no solo del negocio sino también del bienestar social no solo del negocio yo creo que ahora el mundo de los estados está como cuando se hacían una aplicación de móvil para fin de ser es como que es la novedad y no estoy ahorrando en la tensión simplemente la hace estamos haciendo chorradas en el sentido de tú la te metes en las skills mi skill es una chorrada yo la hice para aprender y para ganar en positivos eso que es gratuito eso es así es una realidad pero luego esa gente que te hace pues mimificar le dices una frase y te la dice con el mimimi ¿no? el mimimi poco entonces a día de hoy a día de hoy a día de muchas skills que no son realmente no van por el bien social ni van por no sé qué pues habrá gente como yo que quiera aprender y simplemente va a pensar en un caso de uso que pueda resolver como lo que tiene y ya está habrá gente que pues más simple menos simple y a día de hoy hay chorradas en general sí, pero sobre todo porque hay negocio claro pero o sea a los de negocio por ejemplo yo estoy en una empresa con una referencia para la idea de soporte nosotros somos una idea de soporte que está atendiendo a los usuarios imaginemos que conseguimos hacer todos esos problemas de manera de manera hablando ¿no? es decir sin tener que hablar con alguien y no chateando solo sino darle la capacidad del sistema para que sea sabiendo quién es el usuario inclusive como el perfil del usuario qué incidencias ha tenido o qué tipo de uso hace de la aplicación o sea personalizar el soporte a la persona y que sea accesible a través de un de uno y hablando con Jordi como nosotros hemos estado elaborando la charla juntos llevamos meses pues haciendo un hand-out de vez en cuando y hablando y tal y a veces nos ponemos filosóficos en el rollo este y claro por ejemplo está el miedo este de que se sustituya a los humanos ¿no? al factor humano que creo que no que es un entiendo la preocupación pero a veces también igual te emocionamos algunas cosas pero por ejemplo imaginamos la situación normal que todos conocemos vamos al médico y normalmente el médico según tú le vas contando oye cuéntame qué te pasa tú le vas dando información y el médico gran parte de ese tiempo se la pasa introduciendo datos en el ordenador y a lo mejor ni te mira simplemente te escucha tienes esa capacidad ya sabes si está acostumbrado a trabajar así ¿no? pero no está guardando contigo ¿no? está escribiendo ¿por qué? porque está anotando cosas o buscando tu ficha o lo que sea ¿no? imaginaros que en realidad tiene un dispositivo Alexa o bueno o Google es un dispositivo de voz ¿vale? que está escuchando lo que dice el paciente ¿no? ya sabe que paciente es o simplemente el médico le dice el paciente tal o no entonces está escuchando y le va dando input relevante al doctor en la pantalla porque yo le voy diciendo pues este año este año por ejemplo esto no da mucho y sale y dice es que tiene alergia porque ya sabe que tengo alergia entonces quizás este año lleva la alergia peor ¿no? o qué tal la paciente el año pasado entonces eso por ejemplo lo va leyendo entonces y además es como un asistente proactivo que está escuchando entonces yo voy el asistente va reaccionando a lo que escucha y le va dando información relevante al doctor en ese momento el doctor no sobra yo no creo que es una persona que sobre ¿vale? porque no no te va a decir cuál es el tratamiento sino es un asistente para mí son asistentes que no son no son eso ya pero yo voy a irte también por la de la velocidad de los de México bueno bueno claro de repente no se arrojase las cosas sí bueno a ver claro o sea asumamos asumamos que eso no sale a una nube de amargo claro quiero decir estamos asumiendo escenarios ideales a los que nos gustaría llegar y tampoco demonizar mucho lo que es la tecnología que parece que entiendo la preocupación obviamente claro venimos de esto y a mí me gustaría seguir viendo de esto pero a la misma vez yo me gusta pensar por el bien de la sociedad pero tampoco pretendo que esto sea correcto o sea la carrera y ya está porque yo quiero hacer esto pero es verdad que intento pensarlo de forma que sea compatible de decir pero que sea relevante hacer una aplicación de Alexa que simplemente me diga cosas triviales para mí no es relevante ¿vale? pero pensar en escenarios donde sea realmente un asistente de hecho por ejemplo nosotros en Telefónica yo trabajo dentro de Telefónica tenemos un asistente de voz propio que se llama Aula ¿vale? tecnología propia en el sentido de que no sé creo que está hecho con Luis pero no lo sé porque no estoy metido en ese equipo yo estoy en ese equipo pero sé que está la asistente de voz no es ni Alexa ni Google es un asistente de voz propio que no es una plataforma abierta solo trabaja con datos de los clientes con esta ¿vale? que es relevancia con tu contrato con esta ¿vale? si tienes canales si tienes canales con trata de tele si no no sé qué buenas cosas y tienen tenemos un teléfono que se llama Starphone que es una pantalla es un dispositivo también de voz pero con pantalla y lo que te hace es complementar complementar cuando estás viendo algo en la tele y le pides algo sobre la serie que estás viendo te lo complementa en la pantalla por ejemplo oye Aura me gusta la ropa que lleva el protagonista que está saliendo ahora al final la serie se están a todas con metadatos Google Prime o sea Amazon Prime ya lo hace Amazon Prime por ejemplo si alguno tenéis Amazon Prime y le da esa pausa en algún momento o en un fotograma te salen los actores que están saliendo en ese momento eso va a ser eso es entonces te permite hay una pues eso los metadatos rayos X pues lo mismo o más o menos lo mismo aplicado a por ejemplo que se están viendo una serie lo típico del armario de la tele pues esto ya más allá esto ya o sea me gusta la chaqueta de Mario Casas o de no sé quién o de que está saliendo ahí y te sale aquí y tienes un partner con el corte inglés que creo que es el caso pues te la compro te sale el rollo en la pantalla etcétera las posibilidades son muchas y ya hay nichos que los están explotando ¿ya como todo lo que se me ha contado? claro la cosa es por ejemplo lo que decía Rocha es decir vale esos datos también dónde van y por dónde pasan por ejemplo la idea de la seguridad que también me interesa mucho en el rollo de ti bueno pero vamos a quitar un mito decir ahora tenemos mucha gente escuchando siempre los móviles ya lo eran el problema es que cada vez tenemos más cada vez tenemos más micrófonos alrededor porque cuando nos ha pasado de estoy hablando con un amigo que me quiero comprar zapatillas nuevas y de repente empieza a tener anuncios en Instagram y yo no lo he visto todavía ¿sabes por qué? porque está escuchando eso no es nuevo el problema es que cada vez hay más y más y más interactuar nuestro nuestros sobrinos nuestros hijos nuestros no sé qué y personas mayores imagínate una persona mayor que le tiene puesto lo de Amazon de comprar granduguito y mi abuela se funde la tarjeta porque no sabe y no es consciente de que todo eso el parentín y todo ese tema eso cada vez es una realidad que hay que afrontar porque es que no lo hay hay un vacío yo creo que legalmente me pierdo en muchas cosas pero creo que hay un vacío súper importante en todo eso claro pues aquí la gente una de las preguntas que casi siempre me sale cuando cuento cosas de estas es ¿yo me podría hacer una Alexa en lo cara? la gente me dice ¿yo me podría hacer una Alexa que no fuera nunca a la nube de Amazon? imaginaos que tú que quieres hacer una Alexa en tu casa pero con la potencia de toda la tecnología que os he dicho de Alexa la Alexa está funcionando claro pero bueno imagínate que tú te montas un servidor local en tu casa tú tienes una RASP te montas un server o lo que sea le pones un micro que también sea una tú te montas tu propio speaker todo ¿vale? entonces mi respuesta yo no sé la respuesta 100% buena de esto solo sé que sí que existe una cosa en Alexa o sea Alexa no es solo los dispositivos Echo y toda la estructura que se contaba para desarrollar sino que también hay AVS que es Alexa Voice Service que te permite instalar Alexa en dispositivos pero te instala Alexa no te instala el procesamiento en la nube me parece ayer Borja justo me comentaba o nos comentaba que hay otro tipo de proyectos que te permiten replicar los servicios Amazon es una plataforma en realidad no solo es un servicio Amazon sino que es una plataforma que tiene su propio servicio pero te lo descarga todo en las redes entonces funciona mediante M.TT con dispositivos en Amazon el proceso que lo hacía más como en... eso no lo haces tú en dispositivos o sea tú en la plataforma lo que te da es tú haces además es muy parecido usar internet usar internet muy parecido a Google a Diablo Pro o Alexa tú haces todos los modelos en la plataforma luego te lo descalas y se funciona en lo cual o sea funciona la razón en internet o que lo tengas en internet es más y más puedes utilizar todos los todos los dispositivos que tengas en tu caso que usas protocolos puede sincronizarse y luego tiene una sección también que se llama satélites que es como que tú puedes tener pequeños microcontroladores en la casa que tienen microcontroladores diferentes comunicados por una de las características adocentes y cada uno de esos satélites como lo llaman satélites se llaman satélites cada uno de esos satélites puede tener su propio hot word o sea que tú estás en la cocina y tú puedes decir cocina dime esto tú estás en el salón y me es entonces eso es super potente además hay que te puede estar puro lo que te puede aportar claro o sea sabes eso al final sí que esto es por eso para responder esa pregunta que mucha gente hace por adelantar un poco por si salía era que se pueden hacer cosas local orientado al tema del negocio médico pues yo tengo un hospital un cepillé o lo que sea y está todo privativo por el tema de los vatos médicos yo creo que ahí también es que en general nos gusta mucho la comoditis entonces primero queremos tener la comoditis y luego nos solemos preocupar de cuál es el efecto secundario de esa comoditis normalmente pues nos gusta tener eco o quien sea y luego ya nos preocupamos en realidad por norma general ¿vale? o al menos hablando por mi caso particular luego igual nos preocupamos un poco más ¿no? de qué implica todo hay mucho hay mucho por explorar el tema de seguridad también últimamente activamente desde que hay dispositivos así de voz más en casa más normal de hecho yo lo que me tengo dos ecos sin abrir que me regalaron el rollo de hacer esquís y talleres y eso voy a llevar uno en navidad a mi pueblo y le dije a mi hermana le voy a llevar uno que si no quieres no te lo llevo porque claro es para mis sobrinos es un eco yo tengo otro eco en casa y te puedes comunicar entre ecos mandándote mensaje de audio entonces yo ya con tribunales para que el sobrino me pueda mandar mensaje de audio en el momento que quieran eso es entonces tú lo registras y dices entre cuáles se pueden mandar comunicaciones y por ejemplo el pequeño todavía no porque el pequeño solo dice papacito y tete pero el otro que ya habla más que tiene ya hace casi cinco años me puede mandar mensajes de voz durante el día cuando quien quiera eso o sea proactivamente no se despierta Amazon el anillo tiene un anillo de color pues se queda con un color y si tú quieres tú las consumes como tú quieres pero bueno me parecía interesante y guay para que mi sobrino me lo hable pero obviamente yo pregunto a mi hermana en plan no te lo llevo si no quieres meter esto en casa porque soy consciente no de eso pero yo creo que es una pregunta que tenemos que hacer es un debate que tenemos que tener si somos conscientes de lo que metemos en casa porque con lo que me parece que nadie se lo ha planteado porque la verdad es que me parece guay pero yo quiero que haya ese debate pero el tema es que yo creo que es un tema más de volumen pero es que es más de volumen que en sí el problema el problema es que ahora mismo todos tenemos un dispositivo en algún sitio que nos está escuchando yo sé por lo que cuando me he hablado de la piratería de cuando antiguamente ya era un poco que hay Spotify de la etapa aquella de los CD de piratear y todo esto bueno pues yo en mis tiempos jóvenes que se acaba que se acaba que se acaba lo que ocurrió con la música es que ya había negocios y cosas y con eso se ha ocurrido lo mismo pincharle un teléfono o escuchar poder escuchar un teléfono analógico era más complicado pero existía que no sabía hacer hoy en día lo que pasa es que ahora mismo toda la información que ahí está la puede fácilmente controlar alguien por ejemplo se supone que no sé el caso de Google no sé si vos lo sabes pero en el caso de Alexa o esta controversia de en qué momento realmente o sea siempre está escuchando pues probablemente si no la podías despertar ¿vale? pero sí que hay como dice se supone sí que sí que se supone que hay o que Amazon proactivamente ha comunicado en qué momento las conversaciones si llegan a ellos y quedan registradas y cuáles no quedan registradas entonces se supone que antes de despertar a Alexa todo eso no va a la nube no queda registrado ¿por qué? porque no estás interactuando con Alexa por lo cual no es información relevante que si no va a ser en algún momento imaginaros esto ya es mi paranoia ¿vale? me pongo el sombrero conspiratorio pero imaginaros que yo estoy con un amigo en casa o con mi pareja y a lo mejor le dices en plan estáis hablando de algo y de repente se te despierta de forma proactiva Alexa y te dice pues eso que queráis a la hora de descuento ¿vale? eso sí sería eso es un poco creepy y en la misma vez dices eso me pongo a lo mola en plan pero bueno está ahí ahora te lo pasan interés de pie de mitad de la noche te lo puedo de modo curvo y mitad de la noche eso lo hacen sueños sí claro claro si hablas en sueño no hay un modo silencioso que lo puedes cambiar pero se te va a despertar igual le puedes silenciar el manu o sea le puedes escapar el micro es el problema pero bueno ahora mismo eso no pasa y se supone que todo lo que digas antes de despertar a Echo no queda registrado en ningún sitio o sea que ese tipo o sea si tengo conversaciones con mis hijos o con quien sea privadas en mi casa Amazon se supone y Google creo que también no sabe nada de eso o no le interesa la teoría la teoría la teoría es eso la teoría es eso la teoría es que están procesando mediante su sistema de machine learning todo el rato a la web hasta que le he infectado a la web a la web a la web pero de eso en teoría no van no queda positivo no 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 que también coge no solo palabras sino palabras clave en general no solo por ejemplo Alexa o Google sino por ejemplo si quieres hablar de bomba o hay una cosa que yo creo que que he visto en Alexa que creo que son simplemente casualidades de fonética que como tiene un anillo de color cuando tú la despiertas el anillo de color se ilumina entonces hay veces que tienes la tele puesta y se despierta y tú no la has despertada pero igual ha escuchado algo que genéticamente lo incide con eco con Alexa igual está complicado porque son unos por eso no me copia no está complicado pero con eco yo sí que recuerdo algo que haber dicho no creo que para para estar hablando con mi hermana profeista y no recuerdo que para ti con muñeco o algo o la tele y se despierta pero como no escucha nada que el interés se te apaga sola o igual te responden de repente te está hablando ya está pasa pero bueno lo ves prácticamente lo ves porque se ilumina a lo mejor se despierta a veces y que se ilumine y no te ilumina pero bueno en esas casas pasa y la teoría es que una vez que la despiertas ya si todo eso le tiene que hacer entonces eso y todo eso ya sí que llega y se registra y tal igual vale no sé si han habilitado como ciertas áreas de control de datos o de esto sí que quiero que esté esto no quiero que esté no sé esto tengo que verlo porque han cambiado la app han sacado una versión de la app y de términos y no lo he visto vale pero eso está bien y a la gente que más nos preocupe le apreta pasas pero aquí ya nos preocupa a todos pero es verdad que luego puede ser puede tener niveles de presentación que pasa por su mano abajo y también viendo el último texto de niños o de muchas cosas puede ser más sensible y a día de hoy con todo el tema de ideologías o no sé qué cada vez parece que es más la gente está más reactiva a mucho tipo de información pues el debate está ahí y ahora mismo la legislación creo que no hay que ser aceptado ¿no? creo que siempre han dicho que hay que poder pensar que claro no sé si creo que era Amazon el que dice que después de cada cierto día se está en el mina o que ya deja de ser relevante con respecto a contexto después una septicina y todo 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 eso es un ya te digo eso es como mapas internacionales terreno y nadie eso ahora mismo no al y no es que Google haga mejor lo peor pero no puede por lo peor pero de hecho creo que los que los que los que los que están están en el mismo a nivel nivel porque y además arriba puede estar no caer con la pero los datos y tal que está pudiendo que la de por la de ¿puedes borrar un dato como la de aquí? y tal 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 realmente bueno lo que pasa es que tú no haces anuncios con eso pero privado tampoco a mí me gustaría hablar de la gente de hablar de cómo ven el tema de la interfaz de la interfaz y de como si no estás trabajando con eso ahora ¿cómo pensáis en hacer ese tipo de trabajo? yo creo que las dos mis hijos están en laboratorio de robótica entonces no están mirando el concepto y tenía dos preguntas que hacer entonces mira tengo cinco minutos justo y si no eres por Twitter o lo que sabes pues siempre se puede hablar sí me encantaría yo tengo más experiencia en Uber en Alexa en Google no conozco nada no sé cómo más y os quería preguntar porque también fue muy polémico si ahora puedes configurar el tono de voz si puedes elegir que sea femenino masculino si puedes elegir que sea una voz famosa o sea eso cómo va en Google yo creo que desde el principio puede elegir también masculino más que yo creo que también seguro en lo de la voz o sea pues un clic que hizo Google en la Ido puede estarse pego en Alexa igual que si Samuel L. Jackson no sé qué a nivel de voz a nivel de español de España hay dos voces de hombre y de mujer de hecho enrique con chica vale me parece que se llama tiene nombre propio y hay dos y tú puedes configurar cual quieres y de hecho tú como tú como configurador consistente pero además como desarrollador tú puedes elegir en qué quién te va quién va a contestar si hombre mujer en qué idioma con qué acento puedes decir español con acento extranjero puedes decir que sea hombre mujer le puedes cambiar de entorno la velocidad una buena cosa a nivel de respuesta de respuesta de tu esquina la por defecto de Amazon hombre o mujer creo que solo hay dos igual en otros países hay pues yo que sé pues igual hay el acento latino a la hora de hablar inglés es distinto no sé qué igual hay más cuando tú desarrollas ese texto con árboles de lenguaje natural con el simple esto y eso lo haces para un perfil de usuario o puedes también hacerlo para qué tipos para modos de habla diferente no es lo mismo a lo mejor como habla un niño o como habla imagino por franca de edad o generación o por sistema social alguien muy académico o alguien eso depende eso va a depender o sea no hay en Alex al menos no hay una especie de togles de rollo un lenguaje más formal o un lenguaje más coloquial o un lenguaje no eso depende de las training phrases que tú le des depende de cómo tú entrenes ese modelo entonces yo entiendo que si entrenas ese modelo de forma muy formal pues igual no va a captar un lenguaje más coloquial entiendo que sí porque habrá sinónimos y estará por dentro eso ya depende mucho de la tecnología en concreto vale porque se habla de personalización que tú has hablado no Alex habla contigo pero no te conoce claro yo por ejemplo la skill que tengo la tengo publicada en tres países que los tres son de español pero sabemos que no es el mismo español o sea español México español USA y español España no tiene por qué ser igual y no tiene y seguramente no se pida los extremos de cine de la misma forma los tres también es verdad que si usas un lenguaje pero yo he publicado el mismo modelo de integración en los tres países porque creo que es un lenguaje más o menos neutro más o menos neutro que no hay ninguna palabra que signifique cosas distintas vale pues más o menos es neutro pero si no fuera neutro Alexa por región te permite definir movimientos de integración distintos tanto como para nivel de social o lo que sea no va a depender de cómo tú entrenes el modelo cuando vosotros hacéis también pues todas nuestras aplicaciones como las probáis como sabéis que funcionan las tenéis que solicertificar no en el simulador o también con el hecho de tener tu cuenta de Google o Amazon asociado a algún dispositivo automáticamente puede si tú tienes una Alexa si tú tienes un dispositivo ¿con varias personas o con vosotros? yo en mi intercinar con mi madre tú puedes hacer el beta tienes un simulador en la web ¿vale? pero que tiene que tiene características limitadas no es igual no tiene lo mismo que un dispositivo tal tienes el móvil que te puedes instalar una aplicación Alexa tanto en Android como en iOS la registras con el mismo usuario con el cual te has registrado de desarrollador y tienes ya disponibles las en Chile en desarrollo sin publicarlas y si tienes un dispositivo igual si tienes un dispositivo físico igual ¿vale? y luego tienes el programa de beta testing que tú puedes compartir la skin con gente que tenga con cuentas de correo que tenga en Alexa sin tener que publicarla con lo cual tú podrías hacer una skin para ti y usarla con quien tú quieras con el beta testing no sé si hay fecha límite no sé si el beta testing si tú arrancas un beta testing hoy a los dos meses deja de funcionar esa persona a lo mejor creo que es la pequeña ¿vale? esto lo hablaba con alguien y creo que me comentó algo al respecto pero yo no lo sé porque no lo usan pero a priori tú podrías probar con beta testing con simulador y con tu propio dispositivo sin tener que publicarla así que puedes bueno pues muchas gracias a ti te aplaudo nos agradeces la próxima y espero que haya interacción luego por Twitter luego a ser blog te damos un grupo a mi doctor chicos vale gracias a los gracias a los yo con respecto al tema de yo tengo un grupo de usuarios a chavos mi padre es muy padre y el acuerdo es mi novio son los los años nosotros nosotros vamos a ir a salud padre a mí me gusta también sale eso el debate de cómo amplías cómo amplías el modelo tu inteligencia el modelo cómo entrenas cada vez más al modelo que es una cosa que ayer que yo y yo hablamos en la charla de ayer y hay diferencias entre bueno diferentes ligeras diferencias entre Google y Alexa por ejemplo la interfaz de Google tienes un sitio donde te va mostrando las interacciones que ha tenido la gente con tu aplicación un poco qué han dicho y cómo él lo ha resuelto o si no lo ha resuelto con qué lo hubiese resuelto o no he sabido resolver tú puedes coger esos casos e incluirlos para que la misma no sólo en internet sino que también puede añadir en esa clase o sea reconocer en esa clase y la vida si no si para vosotros si lleguemos los otros y los cada en Alexa de primera se buscaba eso no había conocida de antes porque yo no 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 hay esto porque me parece lógico no yo necesito saber que dice la gente la gente sobre todo la gente que no llega a ejecutar esto porque hay gente que se cae por el camino normalmente esto para que lo tenéis en cuenta cuando haces en Alexa te puede fallar a varios niveles fallar no resumen tú por ejemplo puedes hablar con Alexa te puede no entender vale depende de cómo usted tu skill preparado no entender puede ser primero ni siquiera ha conseguido entender el modelo de interacción con lo cual te hace un sonido super agradable o sea no te ha dicho ni siquiera que ha conseguido algo ha pasado no sabes qué puede pasar que no te entienda bien que a lo mejor si tú has preparado en tu skill desde el sprint te diga perdona no te he entendido o lo que sea vale eso depende ya de como desarrollador de ti eso nos lo da Alexa así porque sí vale y luego está que te falle el server porque al estar haciendo algo tengas un null pointer o un cálculo mal o la API que sea falla tú tienes que preocuparte de decirle al usuario de forma user friendly decirle oye pues mira esto no ha podido ser o tal no decirle o error 500 claro si 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 en plan hay un plato que decíamos que decíamos que decíamos que se pueden cambiar a voces y tal hay una movida que se llama SSMR que es syntax que te permite es como un xml al final te permite marcar texto de forma que lo interpreta de forma distinta te permite poner acentuación velocidad volumen pues una palabra puede gritarla puede susurrarla vale puedes meterle audio pregrabado o menos que es vale o puedes hacer que te diga cosas con énfasis por ejemplo en alexa alexa tiene ya una cosa que se llama el speech code que son como jerga son como palabras no jerga no exactamente la no es una anónima producción para el speech code yo creo vienen a ser como frases tópicas o conjunción de palabras tópicas que ya están pregrabadas por alexa con un énfasis una forma por ejemplo bazinga es una chorrada pero bazinga existe y te lo ponen o han añadido ahora humor y te dice humor así no te dice cómo pero tú le dirías como si te lo dice con énfasis ya como de chiquito vale entonces y tú al final lo que haces es marcar un trozo y decir no quiero que uses combo entonces te dice pues ok markey cosas así te la dice pero con el énfasis que una persona te diría ok markey no te dice ok markey no te dice eso ¿no? te lo marca y te lo interesa y te lo puedes usar para dar naturalidad a tu lengua entonces todo eso se puede usar y para contextualizar mejor para contextualizar mejor si eso es y para darle más actualidad eso es claro eso por ejemplo interesa por toda la gente de user experience ¿no? interesa que se pueda hacer eso porque y que si falla pues falla pero que digas algo ¿no? no es claro cuando te pregunta Borja dime la película ¿por qué te queda esta semana? error 500 el kilo entonces Borja me dirá me dirá me acabo de quedar en blanco por ejemplo y sería como un ejemplo muy bueno de que la primera que funciona pues la gente que te responde a Alexa me queda en blanco es una chorrada pero creo que me gustaría que me respondiera eso ¿no? entonces puedes hacer toda esa cosa se pueden hacer creo que hay más que hay que tender a pensar en eso el tema de la web y va por ahí el tema de diseño conversacional normalmente que duro si ahora mismo ahora mismo hay como voy a grabarlas en dos estilos aplicaciones que son one-shot invocation es decir le llaman así porque la invocas le das un comando te responde y se acaba de interacción por ejemplo dímelos el tema de cine y esta semana aquí lo escriben se acabó ya no hay un diálogo yo eso no lo podemos considerar diálogos en sí no hay un coma y da simplemente te pregunto algo y me lo responde y ya está son la mayoría la mayoría no sé si hay diálogo pero luego hay por ejemplo algunas que están surgiendo con lo que las llaman ya diálogo conversacional es decir por ejemplo hay una skill en Amazon que usan para tutoriales que es de recomendación de raza de perro o de mascota o no sé cómo va te va preguntando cosas te va diciendo te gustan los perros no te gustan o prefieres o te gustan los perros no te gustan los perros grandes o pequeños o con pelo largo o con pelo corto o tal entonces tiene una conversación contigo como si fuese pues eso un asistente en una tienda o lo que sea entonces tiene una conversación contigo va recopilando todo eso y al final eso se denomina diseño conversacional entonces ahí es bastante más tricky porque tienes que mantener contexto imagínate que ya llevas cinco frases con Alexa en esas cinco frases he ido recopilando información eso es contexto ese contexto hay que persistirlo hay que mantenerlo hay que ver y claro tener cuenta que en un diseño conversacional esto no es secuencial yo de repente a tu pregunta de te gusta con pelo corto o con pelo largo de repente te digo ah no no espera que prefiero que prefiero un gato si ya la has roto porque es en plan pero si yo eso te lo digo en un asistente en una tienda o en una o en un sitio donde sea un asistente humano no es un problema yo de repente le digo ah no perdona que es que lo que realmente quiero es un gato pero que lo he pensado mejor no es un problema pero para una máquina en un flujo secuencial es una movida una respuesta es un poco es un poco más inocresivo imagínate en una tienda si hay una respuesta seguido no fue para nosotros que somos gente sin repetitiva pero hay mucha gente con una tienda y le responde es que vamos a un usuario es que cambia en todo si tú estás en una web pues probablemente le deshace atrás se reinicia la máquina de estado o lo que haya y ya está claro pues ahora tenemos que intentar reproducir eso la interacción humana entonces el diseño conversacional tiene la parte fiki de que en cualquier momento la conversación no sigue un patrón secuencial sino que es un árbol o es un grafo más bien porque puede ser hacia atrás y tanto al final tú puedes controlar que hayan invocaciones que van por contexto y puedes decir mira si no has elegido si todavía no sé si quiere pelo corto o pelo largo no le voy a preguntar por esto solo lo puedes hacer de tal forma que le puedes configurar por poner como guarda por aquí no vayan porque el contexto no lo conozco no lo conozco pero en cualquier momento lo puede acercar y en cualquier momento lo que va a hacer lo que va a hacer en este caso es si yo invoco otra vez el ano que lo que quiero es un gato eso se va a ir a la invocación como inicial no es inicial es la invocación que conocen y va a reiniciar el proceso pero tienes que controlar que se refleja el contexto ya no puedes mantener gato pelo largo o a lo mejor sí porque igual te vale todo lo que has dicho esta hora solo que ha aplicado el gato entonces a lo mejor un dependiente te diría vale pero entonces todo lo que hemos dicho pero para gato igual alexa te podría decir bueno entonces todo lo que me has dicho para gato gente que ya le ha dicho que quiere que sea pequeño de pelo largo que aplica gato y a pecho pues sería pero hay que pensar esa es la dificultad del user experience para temas de go para mí claro la dificultad es cuando no tienes usuario cuando no tienes control de los usuarios los fallback tienes que tener fallback para casi todos los pasos los estados del verazo pero además pensando en la forma de dirigirlos de donde estaba porque como hay unos vídeos hay unos vídeos que además empleados de alexa de ingeniería que hicieron unos vídeos demostrando pero de personas que implicaría la falta de contexto en una conversación y son muy graciosos o sea vengan a verlo porque están en youtube y en una cuenta oficial que tiene amazon de alexa o algo así eso es súper gracioso y ese plan sería eso con una persona y con una máquina sigue siendo frustrante pero como igual te has planteado que eso hay que resolver pero es bastante complicado que el cerebro como el ser humano lo hace y por ejemplo un reto que hay también en el tema este de los eventos de voz que tú como desarrollador lo vas a tener ya que te enfrentes a proveer APIs que van a consumir los eventos de voz y os contó mi ejemplo por ejemplo el ejemplo mío de los eventos de cine ¿con qué me he encontrado? bueno al principio yo lo tenía en la API simplemente yo iba actualizando los eventos de cine en un fichero y ya está porque lo fui haciendo con más pasos ya encontré una API y esa API me daba los eventos de cine y además me permitía pedirle los eventos de cine por país y por idioma también yo le pedía se llama de API 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 y está guay porque le puede decir para qué país quiere decirnos cosa que ya sabes porque Alex te lo dice y además para qué idioma quieres no la película en sí sino los textos localizados de vuelta de API claro yo estoy pidiendo los estrenos para España no quiero que me digas el título en inglés porque hay películas que traducimos yo quiero que me digas el título yo quiero que me digas el título yo quiero que me digas la aplicación entonces ah que bien pues ya esto es lo que yo quiero porque me lo va en español y tal bueno que da un título o ir al title y el title no no te dice o ni ti idioma muy bien claro es dije ah muy bien y me puse a probar y entonces yo lo que hacía era bueno pues si yo asumía pues como yo le pedía de español me vendrá en español vale claro no traducimos todas las películas el rey león está traducido al 100% es decir el rey león no tiene ninguna palabra que no sea española dentro del día vale vengadores en game español en el mismo vengadores está en español e in game está en inglés vale pero a mí la API me dice que el título lo han localizado al español ¿por qué? porque lo han puesto tal y como se usa en España vale entonces ya le digo a Alexa Alexa eso es español vale vengadores en game claro vengadores en game porque no le he dicho que es inglés y la API no me dice que esa parte de la frase está en inglés ¿cómo hago eso? con ese señor claro si no 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 es como lo hago técnicamente claro que lo puedo hacer la idea es ¿cómo detecto que la palabra realmente está en español o en inglés? por ejemplo Amazon tiene un no sé si sea no sé tiene una cosa esa mal ex que tiene todo este tipo de cosas sintácticas no sé si el flex quien lo hace pero tienen un web service es un diccionario le pasan la palabra te dice un idioma hasta eso sí vale pero está ahí y ahora más yo le podría pasar una palabra a través de la API es decirle Amazon dime si esta palabra está en inglés o en español dime que idioma hasta y con SSL yo la marco y le digo y esta palabra es un idioma vale el problema es en títulos de película la nueva son tres cuatro palabras imaginaos en textos imaginaos ese caso y luego está ese caso no se puede resolver hacia de hoy fácilmente porque es que lo hicimos parcialmente las películas y luego está el caso de que el título se ha completo no se queda lo cantero por ejemplo la película de It It es un estado inglés vale o cualquier operando entonces ya tienes que marcar pero ahí no por ejemplo la API que yo uso me estaba yo le estaba diciendo yo lo quiero el español pero me estaba dando que el title y el orilla al title eran iguales con lo que no lo ha traducido y me está diciendo el idioma original por lo cual el idioma original o lo conoce alexa lo marco así entonces ese escenario lo resuelvo el escenario que está traducido lo resuelvo pero el escenario que está parcialmente traducido no lo puedo resolver así vale entonces les y esto es como anécdota les abrí les abrí porque esta gente si tú haces una aplicación que se suave la puedes registrar para que yo sepan que hay aplicaciones que estamos usando su API y bueno lo saben porque tienen estadística pero además le queda constancia y tal y le puedes decir que es una aplicación para un asistente de voz y todo eso entonces les abrí en el foro que tiene les abrí un hilo en plan un poco me bromeando con ellos y les dije pues estoy haciendo una aplicación para un asistente de voz para consultar a los que no tienen y me encuentro con esa casión en vuestra API digo es que o sea me parece bastante pípico que no lo había pensado el hecho de que vosotros como proveedores de información va a llegar algún día que igual vais a tener que marcar cuál es el idioma de información que subís más allá de simplemente si está en inglés o introducido o no si realmente ahora me voy a poner el sombrero del diseñador de API porque yo en mi día a día diseño API que consumen internamente en mi empresa claro eso es un acaso es un cliente nuevo es un cliente de una API y yo necesito ajustarme también a lo que el cliente pide yo como diseñador de API como hago una API que me diga que dentro del título hay parte en inglés parte en español o como lo hago o sea o textos como localizo o sea estamos hablando de que vale el ssml hay que bajarlo al nivel del que provee la API con un parámetro externo que yo le diga oye quiero que igual que le decimos que no es jason o quiero que sml pues quiero que me anotes cosas con ssml no es que se haga solución no me parece la solución tampoco pero es un reto que van a que van a surgir como diseñador de API que pongo ese sombrero porque es bastante habitual al final es si alguien nos va a proveer la información y esa información nos vamos a volver a poder procesar porque una cosa es hablarla y si la información que nos da no está sanitizada no tiene acentos no tiene símbolo que la tontería si cerramos el símbolo de exploración al final no lo sabe interpretar porque en español eso no se debería hacer así tú le dices a Alexa que te interprete una pregunta con el símbolo de pregunta al final creo que lo hace y a lo mejor no te hace que si fuera una pregunta porque si no empieza por pregunta no es una pregunta entonces estamos hablando de que todo eso que a lo mejor antes no nos preocupábamos porque leyéndolo no es un problema a día de hoy hablándolo sí es un problema la puntuación la genética la correcta gramática todo eso ahora va a ser importante entonces claro o con la propia pronunciación cuántos nos ha cortado el sueño ¿verdad? ha hecho tío y todas esas cosas ¿cuántas palabras me como? ¿cómo termino las palabras? todo eso ahora resulta que va a ser relevante y eso es muy tricky a la hora de diseñar por ejemplo apis o de marca con tejidos y hay unos retos y eso fue una tontería es un plente con un esquí para que no te tire me he contado con esta movida y dice pues si no había caído yo en esto y puede ser bastante tanto eso creo que está guay yo por ejemplo a día de hoy lo que decimos hay cosas como como los primeros dispositivos móviles pero claro el problema es que en general cada vez que demos las cosas ya siempre hemos pedido las cosas ya pero claro ya que nos ponen un dispositivo Alexa no sé qué tío si no funciona si no entiende lo que digo si no sé qué tenemos esa que decir ¿por qué no funciona ya? porque no porque hay un montón de tecnología de apis o de cosas que no están preparadas para que eso sea porque mucha gente está migrando aplicaciones a que simplemente se da por una pantalla pero yo le invoco por la voz porque eso se puede hacer o sea yo ahora había un chico que había migrado creo que había que era algo de la empresa que tenían unos gráficos pues lo único que le habían pedido era que esos gráficos aparecieran en un dispositivo Amazon con pantalla paquetes impresos que tú le digas muéstrame la gráfica que se me va a pasar vale pero que luego interactuarse con él no puedes interactuar con esos gráficos no puedes hacer nada no puedes sí te lo está mostrando es decir te estás ahorrando y te estás ahorrando el clip vale vale me parece ya es un más uno vale pero realmente no estás pensando en que esa aplicación se puede usar como voz simplemente lo estás pintando ahí y ya está es un paso a una siguiente voz si realmente eso es un diálogo o es una aplicación con una interfaz de voz rica a día de hoy pues eso está muy verde luego cada uno está haciéndolo suyo por su lado por ejemplo el ssml es un estándar el ssml es un estándar que ya viene de antes y por ejemplo Alexa contempla un subconjunto de ssml no contempla porque te dice cuánto contempla y luego están usando ISO las fechas de Alexa vienen en ISO al server las fechas la hora vienen en ISO las ciudades o no sé qué también vienen los países vienen en ISO o sea obviamente menos mal vale entonces eso sigue una SISO y en ese sentido claro también cada uno va a estar valiendo para su casa entonces eso también llegará un momento en el que el que tenga más poder en ese momento normalmente es la web el que tiene más poder es Uber y suele estandarizar un montón de cosas a lo mejor aquí a Amazon por ejemplo Amazon tiene tiene Alexa bueno ingenieros que trabajan en Alexa haciendo lo que viene siendo pues el software que hay bajo Alexa pero luego tiene Alexa Science es decir tiene un grupo de científicos que son científicos igual también son técnicos científicos porque son científicos eh eh lingüísticos o sea tiene gente solo dedicada a estudiar la creación de algoritmos para el tema fonético sintáctico lingüístico lo que sea y se dedican a publicar papers a investigar a crear algoritmos y comparar resultados de este texto tiene una precisión del 90% este del 80 o sea tiene un equipo detrás no sé cuántos science tendrá que se dedica a eso o sea ya no es no es puramente técnico o esto yo creo que se yo recuerdo que salió una noticia de un tipo de Amazon que es una de las principales de Amazon en la lista o sea que ellos ya vienen o sea Amazon funciona y quieren que funcione mejor pero ahí sí lo están como apostando ahí y todo no como Google lo tiene pero es lo que hemos hablado es lo que hemos hablado siempre por ejemplo Google en ese sentido yo por ejemplo siempre usaba Android y soy bastante siempre usaba usuario de Google y tal entonces siempre usaba Android por ejemplo con Android lo uso de los Nexus en Europa no voy a hablar por toda Europa en España tú no ves un anuncio de los móviles Nexus o de dispositivos de Amazon por ejemplo hace poco estuve en Nueva York de Vargas una semana y pico y en Italia Nexus me han iniciado el ServiWeb entonces por ejemplo aquí normalmente ¿quién tiene Nexus? ¿quién sabe que es un teléfono de Google que le interesa? tiene un Android puro sabe que está diseñado por Google y tal pero alguien digamos de la calle no tan techie como nosotros no sabe que hay teléfonos Google sabe que hay teléfonos Android pero no sabe que un Nexus es un teléfono le va a dar igual y por ejemplo Amazon es mucho más mainstream mucho más que lo conoce orientado mucho más a la parte de que de que todo el mundo conecta lo que hay se conecta lo que hay y tal que ahí viene el tema del negocio Amazon para Amazon es una vertical más y ahora mismo es un canal de venta un canal de venta significa pasta entonces ahí parece que están echando mucha más mucha más pasta entonces pues te voy a adelantar te adelantará por la izquierda Amazon a Google y te está por ejemplo luego está todo este tema del cartón piedra que existe que es el en el web hace dos años que pusieron el ejemplo del asistente de Google haciendo una reserva en un restaurante y el asistente de Google que yo vi el vídeo varias veces y claro igual es los dos ejemplos que salieron bien de un millón pero incluso con eso me parece bastante potente que conseguía no sé si habéis visto el vídeo pero bueno y simplemente consigue hacer una reserva y además se queda como esperando con un imagen natural porque le dicen no mejoras a la set y media vale tal sale impresionante pues este año en una historia de Amazon van a sacar lo que se habla de eso de diálogo conversacional pues van a dar una vuelta de tuerca a todos los que tenemos un poco de pega para por ejemplo hacer escenarios por ejemplo el escenario salir por la noche o ir al cine o plan nocturno no sé cómo lo han llamado que implica normalmente a día de hoy en nuestra sociedad lo que puede implicar salir a cenar o sea ir a un restaurante hacer una actividad y usar un transporte para volver a casa básicamente ¿no? entonces están creando escenarios de tal forma que no tienes que estar saltando de esquina en esquina sino que si el escenario es hacer un plan para la noche del viernes por ejemplo directamente te dice vale pues tú le dices por ejemplo a ver el río y le dices vale ¿quieres cenar antes de caberlo o después? y eso no es la misma skill eso ya es Alexa que te va redirigiendo por contexto y le dices y luego te reservo un número para luego vale pues eso por ejemplo no exista el día de hoy no existe en Amazon no se puede encadenar por ejemplo Alexa pon un contado de 10 minutos y pon esta canción de Avicin Spotify eso no es cual y yo no creo que es imposible o sea no se puede enganchar por favor tienes que ponme un contado de 10 minutos vale te lo pongo ponme esto en Spotify vale en Google no se si nada de esa lugar o que si hay son unas escenas pero escenas no lo sé no se si hay rutinas que pueden probar eso rutinas que dice esto si yo te digo esto o si es esta hora o si tienes unos triggers y luego tienes unas acciones y si tienes enchufes inteligentes hay muchas cosas que es capaz de eso ya por ejemplo estamos por la noche en casa y quieres poner lo que sea claro que te ponga la intensidad de verlo todo y te hay que decir ok Google ok Google no sé claro y por ejemplo una chorra que puede ser una chorra como encadenar acciones no se puso nada y que a día de hoy no se puede no está resuelto y están ahí los science ahí a tope porque es que es una es una tontería que yo creo que todos los que intentan pues yo he intentado pero al final dices claro pues si si ya te he dicho una cosa es que no puede pero yo no entiendo porque no porque yo ahora mismo como me voy a hacer eso porque yo creo que la vuelta sin un analitario y tal vez yo estuve leyendo un artículo que hablaban un poco que hablaban de cómo están afrontando eso porque al final cuando yo te llegaba una frase entera pongo un contador de 10 minutos y luego me pones una canción en Spotify entonces saben identificar nuestro contador 10 minutos canciones Spotify y luego tienen que añadir palabras que son con esto pero claro luego también estaba el tema de si el orden importaba porque en ese caso no importa pero igual tú estás pidiendo algo de orden si importa entonces vale lo primero que me han dicho importa más o no importa o importa menos o depende de la semántica entonces decían que sí obviamente el escenario del contador y la canción lo podrían resolver pero con el escenario no entonces digamos que no que no es trivial y de esta manera y ahí eso por lo menos se pasa un usuario no puede hacer eso lo que se han hecho es crear recolecciones lo que hace es que invoca a una esquina que yo ya conozco directamente por detrás de la inmobiliaria y lo que hace es arrancarla esquina de compra de entrada que la ha hecho otra persona y si que te permite eso sí pero yo de forma proactiva como desarrollador tengo que conocerla esquina tú la tienes que tener activada y si me parece y yo te la invoco de fondo pero no es natural para el natural si te la invoco de fondo pero no es entonces bueno pues y una cosa creo que todavía no está en España que no sé si no sé si ya está no está tengo que repasar lo de la música de esa cartel sacan todos los meses ahí como cosas nuevas que están en otros países en estas municiones siempre sale los primeros en inglés y luego van haciendo rollout en todos los idiomas por ejemplo que es el tema de invocar esquís sin decir el nombre de esto por ejemplo dime los temas de cine la semana que viene pero yo le tengo que decir a Alexa abre el tema de cine y dime los temas de la semana que viene vale pues no abriéndolo vale que inove no es no abriéndolo sino que mapea por detrida todos los intents y él ya sabe que este intente corresponde no tiene que chequear nada de eso y creo que está que lo van a sacar así que bueno pues nada yo estoy contento porque creo que nos ha aportado el tiempo que no sé ¿sabes? quizás no va a ver nada porque la goza no es como una huella modela ¿cómo? la goza no es como una huella de la bienvenida Gracias.